¿Quién está ahí? Yo voy a abrir. ¡Hula, hula! Aquí está el dinero. Aquí está su pedido. Oh, qué caja tan pesada. ¿Qué estás haciendo? Y bien, veamos. ¡Ajá! Tengo todo para hacer la cama de mis sueños. Vaya, qué enorme trozo de madera. Oye, ten cuidado. ¿Qué está tramando? Creo que se sumergió por completo en la caja. ¡Excelente! Aquí está la parte más importante. Vaya, es enorme. Sí, más materiales. Y, por supuesto, herramientas. ¡Ups! Me caí. Bien, quitemos la caja de aquí. Está molestando. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a construir una cama. ¡Manos a la obra! Y bien, colocamos esto aquí, esto por acá. Se ve bastante bien. Pronto quedará muy hermoso. Soy una buena constructora. Y el colchón. Genial, siempre he soñado con una cama así. Vaya, ahora su cama es mucho mejor que la mía. Tengo una idea. Voy a construir una mejor. Parece que ya llegaron. Hola, pasen por aquí. Aquí está su dinero. Adelante. Listo, señorita. Aquí están todas sus cosas. Vaya, qué belleza. La cama está lista. Y las decoraciones también. Ahora añadimos un poco de luz. Y unos dibujos divertidos. Ahora encendemos. ¡Y listo! Vaya. Resultó increíble. Lo sé. Me encanta. Es mejor que la tuya. No es justo. Estoy aburrida. ¿Qué está haciendo mi vecina? Oye, deja de molestarme. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Voy a decorar mi cama. Por ejemplo, con estas cortinas. Esta tela también me servirá. No tengo mucho dinero, pero tengo mucha creatividad. ¡Excelente! Se ve tan bien como la cama de Jennifer. ¡Auch! Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora tengo unas cortinas divertidas. Y voy a hacerme una hamaca. ¡Guau! ¡Es tan cómoda! Es tan agradable relajarse aquí. Hola, ¿cómo estás ahí? Tengo una idea. ¡Bingo! Voy a pedir esto. Mari me envidiará. Parece que ya llegaron. Buenas tardes, señorita. Aquí está su pedido. ¡Vamos! Pase, pase. Déjelo aquí. ¡Bien! Vamos, apúrate. Por supuesto, señorita. Todo está listo. Muy bien, aquí tienes tu dinero. Sí, hola, chicas. Las espero en mi habitación para hacer una fiesta. Hola, ¿cómo están? Esta es mi casa. Es increíble. Es muy acogedor aquí. Tenemos una fiesta privada que nadie entre. Es hora de empezar a divertirse. Yo también tengo una idea genial. Necesitaré este mantel. Y ahora, unos platos. Y, por supuesto, mis amiguitos. ¿Qué está haciendo mi vecina? Subámosle a la música. ¡Oh, qué está pasando! ¡Qué bien! ¿Qué te parece eso, Mari? Eso es suficiente. Es hora de tomar medidas serias. ¿Seguridad? Sí, quiero quejarme de los ruidos fuertes en mi habitación. Esto es para ti. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema? Venga conmigo. Le mostraré. Aquí están. Están rompiendo las reglas. Ahora voy a ocuparme. Señoritas, ¿qué está pasando aquí? He oído quejas. Oh, por favor. Aquí tienes. Problema resuelto. Bueno, está bien. Entonces está todo bien. Adiós. Oiga, eso no es justo. Tengo otra idea. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Un globo terrestre. Genial. Y unos cuantos discos viejos. Voy a hacer algo muy interesante. Jennifer definitivamente me tendrá envidia. No es tan creativa como yo. Solo tenemos que pegar los pedazos de los discos en el globo. ¡Listo! Es una gran bola de discoteca. Increíble. Ahora todo se ve mucho más divertido. Y decoramos la pared. Mi habitación está brillando. Es hora de encender un poco de música. Muy fuerte. A divertirse, chicos. Pero, ¿qué está pasando? Miren eso. ¡Qué divertido! Ahora queremos estar con Mari. ¡Hola! ¡Qué hermosas tacitas de té! ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Oh! ¡Oh, vaya! Tengo una caja por aquí. Y tiene bombillas dentro. ¡Son muy bonitas! Ahora necesitaré un cable. ¡Guau! Y creo que tengo uno justo aquí. Bien, ahora tengo la guirnalda lista. ¿Pero qué está haciendo otra vez? Sí, es muy acogedor. ¡Qué genial soy! Bueno, no importa. Ya vas a ver, Mari. Vengan rápido. Todo tiene que brillar. Pase. Ok. Mi cama tiene que quedar mejor que la de mi vecina. ¡Sí, excelente! Ahora comprobamos si todo funciona. ¡Fantástico! Aquí tienes tu dinero. Muchas gracias. Vaya, se ve genial. Oye, Jennifer, está pasando algo. ¿Qué? ¡Fuego! Necesitamos un extintor de incendios. Ahora todo estará en orden. ¡Listo! ¡Estamos a salvo! Pero mi casa está arruinada. Lo siento, Jennifer. Pero puedes venir a la mía. Está bien, vamos. También es bonita, ¿verdad? Sí, muy agradable. Y aquí están mis peluches favoritos. ¡Campamento de verano! ¡Por fin estoy aquí! ¡Qué susto! ¡Qué cama! Está en un estado de pesadilla. Incluso la mesita de noche está rota. Voy a dormir en la otra cama. Esta opción me gusta más. Es muy acogedora. Aquí me quedaré. Mi vecina. Esta es mi cama. Es más como un almacén de tablas en lugar de cama. ¡Y una cucaracha! ¡Qué asco! ¿Qué hacer? Tengo una idea. Ven aquí. ¿Cambiamos? ¿Te pagaré? No lo sé. Está bien. Me vendría muy bien el dinero. ¡Qué bien! Y a mí la cama. Ahora, ¿cómo puedo sentarme? Es para mí. Ya voy a abrir. ¿Abro? Buenos días. Gracias. Esto es todo para mí. Voy a ajustar esta cama un poco. ¿Qué está tramando? Me pongo los guantes y a trabajar. Ahora te enseñaré cómo hacer de una mala cama una perfecta. ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Oye, cuidado! Está bien. No hay ningún herido. Muy bien. Vamos a continuar. ¡Vamos! Estás bien. Todo está bien. Encontré algo muy importante para mi construcción. Lo pondré aquí. Y otra. Listo. Todo está solucionado. Ahora el taladro. ¡Oh, me caigo! Te dije que tuvieras cuidado. Estoy bien. ¿Qué vas a hacer? Construiré una super cama. Es fácil. Solo necesito fijar bien las barras. Y eso ya es la mitad del trabajo. Eso es. Muy bien. ¡Qué gran trabajo! ¡Vaya! Yo también quiero. ¿Me lo puedo permitir? Ya está aquí. Sí, pasen. Aquí está su dinero. Vamos a hacerlo todo, señorita. Gracias. ¿Qué hacen? ¡Qué pesado! ¿Cómo? ¡Vaya qué guay! ¿No es sorprendente? Voy a tener una mejor cama. También instalaron las flores. Lo estamos haciendo muy bien. Las almohadas están listas. Y ahora el toque final. Las luces. ¡Perfecto! Cuidado con sus ojos. ¡Vaya! No tengas envidia. Claro que tengo la mejor cama de todas. Es muy bonita. Aquí es muy duro. ¡Qué incómodo! ¿Por qué me estás mirando? Está bien. ¿Qué hacer aquí? ¡Oh! Eso puede ser útil para mí. Cortinas. Serán hermosas. Soy una genio. ¿Y qué tal si tomo algo más? ¡De un solo golpe! Ahora solo tengo que poner todo junto. Unido con la grapadora. Siempre ayuda. Ahora la segunda cortina para cerrar todo. ¡Listo! Ya no necesito más la grapadora. ¡Au! ¿Por qué me lanzas una grapadora? ¡Oh! ¡Vaya! Y yo sigo sorprendiendo a todos. Lo importante es atarlo bien fuerte. Y el otro extremo también. ¡Y tengo una hermosa hamaca! Ahora sí puedo descansar aquí. ¡Qué conveniente! ¿Hiciste una hamaca? No tengo envidia. Estoy algo aburrida. ¡Una idea! Por ahora no necesito la hamaca. Voy a hacer una mesa con esta mesita de noche. Y esta tela. Ahora sí es un comedor. Añado lo que falta. Y tengo un juego de té. Con estas lindas tazas. ¡Bienvenidos, amigos míos! ¡Buen provecho! ¡Diviértanse! ¡Qué clase de jardín de infantes! ¡Fiesta de té! Yo tengo una idea mejor. Quiero escuchar música. ¡Me van a envidiar! ¡Sigan! ¡Adelante! ¡Pónganlos por aquí! ¿Tiene una fiesta esta noche? Muy bien. Me parece que ya está todo perfecto. ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Llamo urgente a todos mis amigos! ¿Qué tal una fiesta? ¡Chicas! ¡Hola! Hace mucho no nos vemos. ¡Vamos a divertirnos! ¡Ahora sí! ¡Será genial! ¿Qué estará pasando? ¿No puedo entrar? Realmente no quería. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Eso no es posible! ¡Mis oídos! ¡Apaguen la música! Muy bien. Voy a arreglarlo. Ya sé quién se ocupará de esto. La música está muy alta. ¿Quieren venir? ¡Tan rápido! ¡Sigan por aquí! Veremos qué sucede aquí. No te preocupes. Trabajaré como un profesional. ¡Chicas! Están haciendo demasiado ruido. Eso es malo. Tengo una idea. Esto es para usted. Muchas gracias. Es bueno tratar con personas buenas. Que tenga un buen día. Hoy es día de bailar y sonreír. Ahora tengo que irme. Adiós. ¿Ves cómo resolver los problemas? Yo también tendré una idea. Verás que mi fiesta será 100 veces mejor que la tuya. ¿Para eso necesito un globo? Te daré una elección. Cogeré unos CDs. Y esto será excelente. Suficiente. Ahora necesito cortarlos un poco para que queden en cuadrados pequeños. Cuidado de no cortarme. Lo hago muy bien. Perfecto. Ahora tengo cuadrados brillantes. Debo pegarlos a mi globo uno por uno. Así es. ¡Qué hermoso! Ahora tengo solo que colgarlo en el techo de mi cama. Se ve perfecto. Los discos restantes pueden decorar toda la pared. Es hermoso. Lo estoy haciendo muy bien. No tengo altavoces. Pero soy inteligente. Un poco de mi música favorita. Bien alta para que todos escuchen. ¿Les gusta, amigos? ¿Qué es eso? ¡Qué fiesta tan genial! ¡Tenemos que ir! Oye, pero vinieron a mi casa. Bienvenida, Sigan. Es una fiesta de té. ¡Qué bien! ¿Cómo es posible? Necesito un poco de luz. ¡Qué libro tan interesante! ¡Oh! ¿Qué pasa? La luz parpadea. Eso no es bueno. Ahora se apagó. Oye, funciona. ¿Qué hacer? Bueno, tengo una caja llena de bombillas. ¿Cuántas son? Esta debe estar bien. ¿O será que la puedo usar para otra cosa? Pondré todas las bombillas en el suelo. No necesitan la caja. Y ahora solo necesito tu cable. Listo. Excelente. Ahora voy a colocar todas las lámparas aquí. Perfecto. Se ven muy bien. Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora colocaré una guirnalda alrededor del perímetro de la cama. Resultará muy bien. ¿Qué hace? ¡Dura! ¡Qué belleza! Muy ligero. Ahora puedo leer mi libro. Muy bien. Si tú haces eso, yo también lo haré. Necesito un entrega urgente. Creo que ya llegó. Buenos días. Realmente necesito su ayuda. Agregue luz a esta cama. No hay problema. Tengo todo lo que necesito. Tendrás la cama más brillante de todas. Ahora solo falta la corriente. Encendido. Genial. Aquí está su dinero. Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla! Todo está ardiendo. ¡Mi cama! ¿Qué hacer? ¡Eco miedo! Tenemos que apagarlo. Ahora mismo. Ya sé. Voy a salvar tu cama. No te preocupes. ¡Listo! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Eso fue muy aterrador! Entonces, ven a mi casa ahora. Bueno, ¿qué más hacer? Eres muy dulce. Muchas gracias. Los juguetes son geniales. ¡Qué lindos! ¿Estamos en paz? ¡En paz! ¡Claro que sí!